Sepe Se te dio una correciada buena Si, esto se hizo en el mundo Se se hizo en el mundo Se ha pensado en el mundo Si, ahora sí Tengo 1,5 Tengo 2,5 Tengo 2,5 Tengo 3,5 Tengo 3,4 Tengo 5,5 Vamos,説 a ver, vamos a ver vamos a ver que pasa aquí esa es la clásica la voy a corretir otro ratito la voy a corretir